Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo y estamos de camino al gimnasio, ya sabéis que no tenemos gimnasio creo que el sábado va a ser el primer día que tengamos gimnasio o sea que de puta madre, tengo muchas ganas hoy estamos yendo, como sabéis, a entrenar al FKM Center, ¿vale? esta en la liana, que al final, bueno, pues estamos solos ahí por la bañada y mola bastante para entrenar pierna y eso que es un poco más caótico, me habría gustado también probar el tita de un día de pierna, pero pero bueno, al final el hecho de estar solos, la verdad que es algo que mola mucho, también me da miedo por si vomito, por si cualquier cosa el tema de los gimnasios, como con más gente y tal, siempre me da muchísimo reparo por ese tipo de cosas y nada, estamos ya llegando tengo entrenamiento de pierna, el otro día me cargué la jaca que me siento fatal por eso y no sé si hoy está arreglada entonces si no, pues haremos como el otro día, multipower al fallo todo el momento vamos a hacer multipower, pero vamos a ver el enfoque un poco, llegamos un poco tarde porque he salido de casa y os juro que tenía cincuenta minutos he dicho como que cincuenta minutos en plan, si esto está en Valencia todo y nada, pues eso, llevamos bastante rato había muchísimo tráfico y estamos a puntito de llegar ya estamos entrenando a la Liana y vamos a darle caña la verdad, me da un poco de susto yo quería decir que el próximo entrenamiento de pierna será en Estados Unidos no podremos probar nuestro maravilloso gimnasio nuevo hasta dentro de bastante para entrenar pierna porque haremos un entrenamiento de espalda y nos iremos así que chicos, vamos a darle vale, estamos ya aquí voy a empezar a hacer sentadillas, vale no está la jaca así que vamos a hacer multipower vamos a hacer drop sets de hecho me quiero meter ellos están muy rayados van a saco así que me mola bastante y voy a hacer ahí también o sea, voy a hacer primero aquí me gusta hacer sentadillas normal conservar la sentadilla siempre que pueda voy a hacer la multipower con ellos bueno, ellos voy a empezar antes que yo obviamente estoy calentando aún me he llegado bastante tarde, o sea, ponía 50 minutos es que es una locura después, voy a hacer belt squat que no todavía me moló otro rollo, tampoco calentándome muchísimo pero voy a hacer belt squat, vale luego voy a hacer zancadas también que ellos le meten mucha caña a las zancadas en drop sets todo mola muchísimo y luego, extensión de quieter no sé si me encajará con ellos por tiempo y demás o sea, por el ritmo que yo me di ellos o no pero la verdad que ellos están muy rayados son las extensiones de quieter y luego el curso moral que en este caso era esta extensión o sea, este curso moral me demora muchísimo o sea, el otro día flipé me gustó mucho, mucho, mucho y la máquina de la doctora es una pasada, vale entonces esas dos quiero meterles caña y luego pues gemelo para acabar y demás tengo ganas, tengo ganas además es lo que me ha dicho Marta que es verdad la próxima sesión es en el powerhouse así que vamos a cerrar aquí en España a tope eso es aprieta sin temblar eso es eso es estable, va muy bien va va una más aprieta la tome va va que bien vamos 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 fallo el 10 duro duro bajo bajo controles 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 ahí va, sigue 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 vamos, vamos, vamos bien, seguidas 3,4,5,6 6, vamos 7, 2, 9, 8 va, Lloban va, esta vuelta ya vamos va Lloban, esta vuelta vamos 8, 2, 1 8, 2 10, vamos 3 vamos a 6, no estamos moviendo va vamos 4 tiene buenas, Lloban 4 buenas, vamos 1 2, Lloban 2 2 buenas va, vamos 1 1 1 va afuera es buena joder es buena eso es eso es eso es eso es eso es baja va, Lloban eso es eso es eso es eso es va 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 seguidas 1, 2, 2, 3, 4 4, igual que antes 4, vamos vamos Joan, igual que antes cadena, cadena, ya, no pienses vamos vamos eso es eso es joder joder, joder Sigue, 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 vamos, corta, 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 eso es, no pares, no pares Joan, vamos. ¿Te has enseñado el vídeo? ¿Qué? ¿Te enseño el gimnasio? ¿Te enseño? ¿Sí? 3, 2, 1, está más negro que yo qué sé. Hostia, no, está lleno de los encendidos. Parece un concesionario, eh. Está increíble. Flipas. Tengo que deciros, mira, mi hermanastro, el otro día me habla y me pasó una foto pintando el garaje, porque le pasó una foto de esta y me dijo, guau, qué guapo, tal. Y hasta el día siguiente se lo estaba pintando así. A ver, aquí queda guay, eh. O sea, mirad, está el suelo, fijaos aquí, ¿vale? Que falta un trocito. Fijaos por esta parte, por aquí. Tenemos por aquí suelo de 2 centímetros en todo el gimnasio. Falta este trocito que lo tiene que poner el jueves. Y guau, puto, sabemos los que lo han montado. Os juro que tenían dos días para montarlo. Hemos llegado a medio día de entrenar y ya lo tenía montado. Digo, ¿esto es en serio? Y me dicen, sí, sí, ya está. Y me dicen, vamos a pedir este trozo de suelo que falta y lo ponemos el jueves con las máquinas. O sea, chavales, mirad todo esto, cómo está. Qué ganas tenemos, eh. No sabéis la ilusión que me ha dado. A ver, tengo muchas ganas en el gimnasio de poder entrenar, pues nosotros, ¿sabes? En nuestra casa. Es que, de verdad, ir y volver es una movida. Lo que tengo que deciros es que hoy es una pasada. O sea, no sabéis lo loca que está la poña entrenando piernas. Este es otro nivel, la verdad. No, en serio lo digo en el buen sentido. Ahora luego cuento guay. Pero, joder, por fin está el gimnasio ya puntito, chicos. Es que este sábado ya entrenamos aquí. Es que este sábado entrenamos aquí. Yo lo pienso y digo, no, no puede ser. O sea, el jueves y el viernes lo montan. El sábado ya entrenamos aquí. O sea, que es increíble, si lo pensáis. Ya el sábado mismo vamos a subir el vídeo para que lo veáis. Pero bueno, ahora nos vamos a grabar un podcast. Pero es Marta la que lo graba. Me voy ya a estar detrás de la cámara. Así que, chavales, nos vamos para Valencia, que va a estar bastante guay. No hace ilusión porque sea ella y yo ahí de chill. Cuando voy yo de chill es increíble. Me siento en plan, joder, que quiero estar aquí. En plan, no hay presión, ¿sabes? No hay presión por grabar nada o por hacer nada. Así que, nos vamos. Marta me ha pedido que mienta. Nada, es broma. Me ha dicho, di como que es ayer. En plan, y no. O sea, realmente hoy es martes. Eso fue el lunes. No lo grabé en el podcast porque realmente yo me quedé fuera. Estuve ya grabando, que estuvo súper, súper guay, la verdad. Pero bueno, ya lo veréis cuando salga de ella. Y ya está. Si tampoco os desvelo nada, os dejo ahí un poquito el hype. Porque tampoco sabemos cuándo vas a ir realmente. Pero es bastante guay cómo salió el podcast y eso. Y bueno, yo me lo traigo en el radio. Os lo digo desde ya. Estuve ahí, súper atento, escuchándolo todo. Y nada, os quería comentar algunas cosas sobre un poco el entrenamiento de pierna. El gimnasio va a estar en el mismo punto hasta el jueves. Entonces, bueno, el jueves y el viernes te dan la maquinaria y ya está. Tenemos gimnasio, ¿vale? Se acabó más misterio en ese sentido. Bueno, no estoy haciendo nada de misterio. Realmente os estoy enseñando día a día cómo va el gimnasio. Pero el sábado tenéis el vídeo del gimnasio y el sábado, ¿veis? El gimnasio ha acabado completo. Aunque faltará, pues os lo he dicho bastantes veces, la iluminación y la decoración, ¿vale? Que eso, bueno, iremos decidiendo cuando volvamos a Estados Unidos con mucha calma. De verdad, o sea, con muchísima calma. Es un problema del futuro. Es un problema del futuro, exacto. Y hoy, además, hemos comprado todo lo de Estados Unidos. Absolutamente todo. Es decir, vuelos y alojamientos. No teníamos nada. Entonces, estoy bastante más tranquilo, me quito un peso de encima. Sé que no tiene nada que ver con este vídeo, pero lo que os quiero decir de este vídeo es una cosa que me parece bastante, bastante guay. Y es del entrenamiento de pierna y es un poco de la mentalidad. Es algo que el otro día todavía en una charla dije. Y no pretendo que nadie que me siga quiera ser culturista profesional, ¿vale? Es decir, lo que yo hago en concreto es genial, pero no transmito... O sea, lo enseño y está súper guay. Es un poco un blog cronológico de mi vida, ¿vale? Todo lo que hago en YouTube, todo lo que hago en redes sociales. Pero lo más bonito me parece un poco como ir transmitiendo las cosas y que cualquiera se aplica a cualquier deporte, ¿vale? Y estos días que hemos ido, estos dos lunes que hemos ido al FKM, ¿vale? Center a entrenar. Bueno, pues he podido estar con Segreyes, como suelo estar entrenando pierna. Que, ¿sabéis qué? Personalmente me encanta, que llevo desde que era muy pequeño entrenando con él en otros gimnasios y eso. De verdad, de pequeño. O sea, desde 2018, si no me equivoco. Entonces me mola mucho en ese aspecto seguir con él. Pero Frank, que es el dueño del FKM, y Aitana, que es su pareja. Tíos, tiene un centro de entrenamiento personal. No pretenden competir, no pretenden nada en ese sentido, pero disfrutan del entrenamiento un montón. Como podrían disfrutar de tirar, no sé, de tirar con arco. ¿Sabéis a lo que me refiero? Al final, el ir como viendo como mucha gente joven se va sumando al momento de darlo todo. De darlo todo, independiente de lo que hagas. Disciplina, de darlo todo, de ir más allá. Tíos, ellos dos, o sea, estos días, lo he estado viendo, he entrenado con ellos, he entrenado yo con ellos muchas veces. O sea, me he adaptado a lo que ellos estaban haciendo. De hecho, les he dicho que vengan aquí cuando quieran, cuando estén al gimnasio. Que me hace mucha ilusión por cómo lo viven, ¿sabes? Entrenan muy duro. Cuando os digo muy duro, es a otro nivel. O sea, me parece increíble. Estos días tengo muchas agujetas, tíos. Muchas, muchas agujetas. Y hemos entrenado sin material. O sea, sin material con una multipower, haciendo zancadas y demás. Y es como el claro ejemplo de que se puede llevar al extremo, de cualquier modo, en ese sentido. Pero lo bonito es cómo lo llevan ellos y cómo lo aplican. Y creo que es algo que desde hace mucho tiempo hemos ido enseñando en los vídeos y hemos ido representando. Y a día de hoy se ve gente joven así que sale con muchas ganas. Ya os digo, independientemente de en lo que sea y con el objetivo que sea. No hay falta competir, no hay falta que sean culturismo, no hay falta que sean nada. Gente que se quiera comer un poquito su área o su mundo. Su mundo y ya está. Y lo de todo para ellos. Me parece súper bonito y me parece ser claro ejemplo. O sea, no sé cómo explicaros la locura de cómo entrenan. O sea, yo muchas veces digo, tío, ¿por qué yo voy a hacer una drop set en la multipower? Y ellos en vez de una drop set van a hacer extensiones más multipower, más drop set de multipower, ¿sabes? Y digo, hostia, es que van a otro nivel. Siempre quieren llevarlo más allá. Es súper bonito esa mentalidad, tíos. Es súper, súper bonito y sobre todo, pues, cómo exprimen cada serie. En serio, no sé muy bien cómo transmitirlo porque sería para que, como Marta, yo creo que sí que ha puesto más tomas de ellos entrenando y demás. ¿Alguna? ¿No ha puesto nada? No, no, no se ha grabado de ellos. Vale, pues, pensaba que sí, pero da igual. O sea, al final, cuando vengan aquí intentaré, pues, también enseñaros un poquito esa mentalidad y ese cómo llevan todo más allá, tíos. Porque es un auténtico gusto de verlos, de verlos así, o sea, de ver esa disciplina, tíos. No sé muy bien cómo transmitirlo para que lo entendáis, pero sé que no son solo ellos. O sea, me refiero, esto es lo bonito. Es que hay muchos chavales por toda España muy motivados en lo que hagan. Obviamente, muchas veces nosotros los hemos representado en el gimnasio porque es nuestra área más cercana. Pero son muchos más sectores, pero me encanta, me encanta eso. O sea, cuando a mí me dicen, he visto un grupo de chavales como tú, locos, ahí en la jaca en el gimnasio. Y yo, qué guapo, tío. O sea, de verdad, ahora pienso, qué guapo. En plan, creo que no sabes si harán mejor las cosas o peor o te pueden molestar más o menos, pero la cosa es que es gente que está dándolo todo, ¿sabes? Y que le hace irnos sin algo y que está llenando muerte a por algo. Y eso es bonito, ¿eh? Porque hoy en día no es muy fácil ser disciplinado y tener motivación por algo. Entonces, es algo muy guay. Y me recuerda a mí a mucho cuando empecé, por eso yo cuando en 2018, empezando en la Consegueríes, he empezado mucho ese estilo de entrenar, ¿vale? De hecho, había una jaca en el gimnasio, por suerte, y en el gimnasio no había jacas normalmente, pero aquí íbamos, pues sí que había y hacíamos la locura siempre en la jaca, ¿no? Me hace ilusión verlo a día de hoy en la gente. Así que nada, chicos, solo quería decir eso un poco relacionado con el entrenamiento de pierna, que me hace especial ilusión. Así que chicos, suscríbanse y dentro de nada vais a ver el puto mejor gimnasio que vais a ver con la mejor maquinaria, chavales. Suscríbanse. ¡Aplausos!